De gente humilde, gente que vive tranquilo, lo siguen desalojando. Un país que ha vivido de la cultura de discriminación a nuestro pueblo. Pesta, y lo decimos al gobierno, pesta la discriminación en contra de nuestro pueblo. Un pueblo unido, jamás será vencido. Y un pueblo unido, jamás será vencido.